Que sea somento a las flores, que mi carreta es bonita, de rueda a rueda. De rueda a rueda, mi carreta es bonita, de rueda a rueda, los guayes que la tiran, son de primera, los guayes que la tiran, son de primera. Y el carretero, me rito en el camino, y el carretero, me rito en el camino, marrociero. Con dos bandas de colores, y con el paso igual a Anda, mi cuelle. Anda, mi cuelle, con el paso igual a Anda, mi cuelle, con el paso igual a Anda, mi cuelle. Anda, mi cuelle, saliendo de Sevilla, cruzando el puente, saliendo de Sevilla, cruzando el puente. Como Camila, por la arena del foco, como Camila, por la arena del foco, de la cocina. Que canten los ruiseñores, que el sin pecado de la Virgen, va por el campo. Va por el campo, va por el campo, va por el campo, va por el campo. Va por el campo, a son de campanilla, que van tocando, a son de campanilla, que van tocando. Son el campero, se van de la marima, son el campero, se van de la marima, derecho al cielo. Son el campero, se van de la marima, son el campero, se van de la marima, son el campero, se van de la marima. Son el campero, son el campero, se van de la marima, son el campero, se van de la marima. Gracias por ver el video.